No sé si escuchan por el aire, está haciendo mucho aire, por ahí anda mi cachorro Anda poniéndolo en las plantitas porque ya están saliendo, miren, déjenme les enseño Ya están saliendo los almárcigos, así le llamamos, ¿verdad? No sé cómo le llaman en otros lugares Recuerden, no soy buena para plantar, le estoy echando ganas, pero bueno, espero y tenga cosecha, ¿verdad? Tengo estas de aquí, es maíz, nada más que anoche las regué, pero miren cómo están Y este de acá es tomate, aquellas son plantas de árboles Y en total, ¿qué voy a tener aquí? Pues chile y tomate Ah, también tengo cebollitas, pero son cebollitas cambride Entonces, aquí estamos, está bien fresco, miren, ya están saliendo las hojas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están estas? ¿Cuál es esto? Ah, 62 dólares 62 dólares Ok Este es Garquillo. Este que está allá de Gilés. Garquillo. Está mejor este, ¿eh? En este ya. Así va. Mira la canela. Las frullas de canela. Esto es como para los que venden horchata. ¿Qué pan grigas también? Todos completos. Todos completos. Mira para las bolsitas. También empacas. ¿Qué puedo vender? Puras joyas, ¿verdad? Unas gorditas. Unas gorditas, ¿no? Mira para los elotes, hija. Para que no vives. Para los elotes, para... ¿Aquí es lo que te gusta, ¿verdad? No. ¿No te gusta? ¿Con huevo, no? ¿Y esta? ¿Tampoco con huevo? Me comí uno que compraste de aquí. Me la comí yo. ¿Para qué dijiste? Ya. Pero así como guisado, no. Mira, aquí está el... Doctor de México. Achete. Voy a llevar uno de estos. Yo no tengo achete. ¿Grenetina? ¿Esta es la gelatina, Betín? Yo no veo nada. Y una. ¿Esta es gelatina? ¿Verdad que sí? Tengo de esto. Tengo... 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 ¿Verdad? Tengo un galón. ¿Verdad? Estamos vendiendo el medio galón. Lo pusimos en un galón porque no hallamos de medio galón. Tengo... 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 Muchísimas. Tengo... 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 Estos son los que le llevé a la comadre Payapa, Miami. ¿Recuerdas que estos son los que llevamos cuando llevamos la carne asada? Casi me lleva toda la vaca, ¿verdad? Sí, sí. Aquí están. Oh, mira esto. Hay un montón, mira. Mira, estos son los dulces. Y es que mira, para llevarme, esto cuestan 58 mil. Pero imagínate llevar todo esto nomás para atizárselo. Mira el pelégano. No lo resecan, ¿verdad, mamá? Ya. Mira, tienen piñatas. Ya, piñatas, apropiadores. La maseca me interesa, pero lo que pasa es que la maseca y estos son para ti. No, ya no me gustan. Mira, el vaporero grandote. Wow, mira. ¿Qué es esto? Este me da 57. Yo tengo uno de estos, ¿verdad? Sí. Está muy bueno, señor. Debería llevar uno, ¿verdad? ¿Y lo congela? Sí. voy a llevar uno de estos el de bola ya llevo de este como tengo todavía chile negro y uso muy poco del ancho este es y este es el de bola que le llaman cascabel no, ya se me lo me copiaron miren para los helotes cuando andamos ahí tenemos un helote y es que está bueno hacer un asaca de helote ¿verdad? yo puse bueno que lo fritan pero mírate lo que yo para cuando nos apeste el hocico mira llevo de estos dos uno de estos y de uno de estos tengo todavía pero este tiene azúcar y el que tiene ya Rachel es diferente bueno pues viene una tienda que es por mayoreo que no es el Sam's y así es como luce entonces vine a comprar algunas cosas que están más caras en la tienda y bueno pues como nos gusta la chuchería pues obviamente vinimos aquí a comprar las cosas y está muy bien a mí me gusta al menos porque está bien fresco y como está como recién traído y tienen control de calidad entonces está mucho mejor porque he ido a lugares como ¿cómo se llama hija? donde vamos a comprar en el bazar que nos traen comida o chucherías mexicanas que nos gustan y están horribles pegajosas ya viejas entonces aquí todo es fresco todo está regulado o regularizado y es lo que nos gustó aquí así es que pues está bien venir aquí tuve que ir a traer un saco de cebolla miren amigos tuve que traer también papas chile este chile es un chile que se llama cascabel que era bola cuando estaba fresco el guajillo traje también miren una caja de papas traje chuchería para mis huercas les traje una caja de alitas miren cacahuates dulces holls para hacer las micheladas patuchela esos dulces traje de estos y este chiquito para hacer las aguas frescas así es que miren oh acá está también miren traje forritos chilito de este frijol que nos gusta muchísimo la salsa bueno y este para los elotes miren porque me voy a ir a vender elotes ya que la situación está bien fregada traje a mis chiquillas aquí a una tienda por ahí anda brittany por ahí anda mi silly lili bueno vinimos a comprar cintia tiene un lugar a donde ir este fin de semana entonces vinimos a comprar algo de ropa no sabemos porque la tienda es muy grande se llama rainbow la tienda entonces vinimos a este lugar que está bonito y la ropa es bastante económica bastante económica 6 dólares 7 dólares 5 dólares hasta 3 dólares y bueno pues ya las traje a pasear un rato miren esta rack tan fea esta es para trapear a quien se le ocurre traer una garra de estas miren no es por nada pero esto sirve para trapear que fea moda que hay yo no digo que no tengo unos pantalones rotos porque si me ha tocado verdad que así están pero no es por nada este si sirve para trapear o para limpiar miren la estufa cuando se me ensucia lo hago bolita miren nomás bastante que sirve esto miren esto nomás ay no un día dije yo no voy a traer esto porque esto es miren pero ahora esto es la moda antes era que estábamos pobrecitos y no teníamos pero esto ahora es moda rollercoaster ride no tengo una hijita loca es mi hija esa huerca loca que está allá ¿verdad Cintia? no a ver tu cara si no pasó si no te acuerdas no pasó nunca no aquí está dijo Tania si no me acuerdo no pasó por eso lo grabé no guys a Dark ¿verdad Cintia? de la T бумаг có no 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 t a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Veis? No. Gracias. Esta es la mesita de Lily. Así. Además que miren cómo la tienen los perros. Así es que le vamos a cortar. Así es que le vamos a cortar. Y miren. Así es. Así es. Bendito Dios. Que podemos salir acá. Yo soy jacaleras. Gracias. 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 No. No. Un patio bonito. En un patio enorme. Se escuchan. Vamos a la pulga. Les voy a abrir. Y miren. Y miren. Y miren cómo tengo de cosas. Y miren cómo tengo de cosas. Ya tengo aquí. Esto. Todo esto es lo de jardín. Aquello es para hacer las carnes asadas o para partir. Entonces ya tengo casi todo ahí. Estoy tratando de poner bonito. Arreglar la casa. Este. Y bueno amigos. Pues con la bendición de Dios. Todos vamos a poner bien bonito aquí. La casa más bien la vamos a poner entre todos. Bien bonito. Y dentro de poquito. Pues ya van a ver. Miren. Mucho más sombra. La verdad que miren todos los árboles que hay por allá. Hombre. Qué les puedo decir. Hay muchos. Estoy bendecida. Así es que amigos. Me despido. Un beso. Nos vemos bien prontito en el siguiente video. Hasta luego.